Hola, mis queridos amigos de YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Esta noche a las 10 de la noche en María Laria Bajo la Luna, en 670 AM, La Poderosa, voy a tratar, bueno, el tema obligado del impeachment, que ahora Mitch McConnell está diciendo que puede ser que la líder, la vocera de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quiera incluir un artículo de impeachment más. Él está diciendo, Mitch McConnell, líder de la mayoría en el Senado, está diciendo que eso está contra las reglas, pero Nancy Pelosi está haciendo las reglas as she goes, mientras ella lo va haciendo. No ha enviado los artículos del impeachment, o sea que el proceso realmente está detenido. Ellos quieren, ella quiere que dos personas, son como cuatro, pero quieren principalmente Nick Mulvaney, el exsecretario, el presidente del gabinete de Trump, y también que Trump ha dicho que quiere que testifique, y también el ex asesor de seguridad nacional, John Bolton, quiere que testifique también. Realmente hoy Chuck Schumer dijo que él pensaba que iba a ser parcial y le contestó Mitch McConnell si él pensaba que él había sido imparcial en las audiencias. Bueno, el otro tema es algo que está impactando a todo el mundo y a mí también. La pude ver anoche, The First Temptation of Christ. Una producción brasileña, realmente una mala producción, pero esta noche les voy a decir mi opinión, donde ponen a un Jesús gay con un amante, ponen a una Virgen María adicta a la marihuana, y también, bueno, es una blasfemia realmente. Muchos, casi como un millón de suscriptores de Netflix se han dado de baja o han amenazado que se van a dar de baja. Este es mi tema esta noche, quiero que me llamen al 305-541-9933 y el tip del día de hoy no lo pude hacer, estuve ocupada todo el día, pero a ver si mañana puedo hacerlo, ¿ok? Nos vemos esta noche. Si quieren llamar a la radio es 305-541-9933 y nos vemos en María Laria bajo la luna y feliz Navidad a todos. Merry Christmas y Happy Hanukkah.